La región de Tarapacá tiene condiciones naturales inmejorables para el turismo. Siempre la pasamos bien. Le parece bello. Es lo mejor. Sí. En Iquique, a los turistas de playa y esparcimiento se suman los amantes de la aventura. Pero, ¿está la capital de Tarapacá preparada para cumplir con las exigencias del turismo internacional? Iquique, tierra de contrastes. Véalo pronto en los canales locales apoyados por BTR. Véalo pronto en los canales locales.